¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas que tú no me quieres más What's happening with you? What's on your mind? I know you want to say bye-bye I give you everything you need Money home insurance policies And I don't even have from you Money back guarantee You always playing with my head Like when you say I'm no good in bed You ain't got no heart You just want to beat me up I know I'm having hard times That's why you want to say bye-bye Like in the fall of three, get rid of the sleep You try to get rid of me I know ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I know, I know ¿Qué pasa contigo? My hands is so ready No me digas que tú no me quieres más What's happening with you? What's on your mind? I know you want to say bye-bye Y te veo, veo Ay, mujer mía, ¿qué quiere de mi vida? Yo te trato bien Todavía tú no estás feliz El amor no es un relajo No juegues con mi corazón Y por favor, en frente de gente No me digas Get rid of me Gríllate, abogá Coquetona, a mí no me importa Por fin eres tú la que vas a sufrir Si te quito mi dinero, tú no puedes vivir I know ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I know, I know ¿Qué pasa contigo? My hands is so ready No me digas que tú no me quieres más What's happening with you? What's happening with you? I know you want to say bye-bye Y te veo, veo Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué lindo Baja Amo ¡Gracias! ¡Gracias!